¿Qué pasó bisu? Aquí les saludo a su buen amigo Loco S. Ladies Vlogs que esta vez se encuentra por Montañita gozando de la vida playera El día de ayer estaba un poco complicado la noche encontrar hotel pero se encontró no pude documentarlo porque ya llegamos agotados llegamos cansados pero este día estamos al 100 por aquí nos estaremos quedando este día belleza, belleza el precio por la noche es de tan solo 35 dólares por 3 personas tiene su ventilador por acá su televisor con la cama los camitos su buen grafiti por aquí tiene duchita caliente pero sacan el huello no creo que haga falta tiene su hamaca su buena vista al mar bueno ahorita está un poco lluvioso hemos caído en un mal día pero esperemos que se arregle para más tarde vamos de aquí a desayunar por ahí un poquito vamos a ver si que encontramos un cevichito este día y no sé pues ver que más se hace ir a conocer la playa ir a ver si se suben las canoas ir a ver a los lobos marinos o no sé vamos a ver que se hace por ahí acompáñenme en este nuevo día y si que no estás suscrito al canal pues te invito a que te suscribas por ahí abajito activa la campanita de notificaciones deja tu buen buen y rico like por aquí y tu buen buen comentario a donde más quieres que vaya quien sabe mañana estemos por baños de agua santa nadie lo sabe solo el de arriba acompáñenme seguimos en busca de locales para comer nos encontramos todavía y yo sigo malito de la gripe ya me compré unas gafitas para dar fachero nos pusimos fachero hermano amigo allá tiene el tambor hermano para la foto mira donde vamos ahí está el ceviche mira se como ir en canoa en bote no ahí va a estar todo ¿cuánto será el precio? para ver la ballena ¿si? ¿si comiera bien? claro ¿cuánto es el precio? 20 por persona mucho hasta aquí se me había visto 10 algunos centímetros más tarde siento que me voy a caer aquí ya nos ha llegado ya nos ha llegado nuestro ceviche mixto envuelto de todo hermano vamos a darle primer bocado todo un poco está buenísimo hermano levanta muy pero instantáneo bro lo que pasa hay que ir a ver la ballena y es que nos apuntamos espero que nos alcance el dinero todavía y nada pues seguimos en la playita segundo día en montañita sobrevivimos todavía Según me estoy dando cuenta En la mañana y en la tarde Montañita baja el movimiento A esperar en la noche Estamos en busca de un cajero Porque nos quedamos sin billete Así que si les está gustando Esta serie de videos por acá por Montañitas No olviden de suscribirse al canal Darle a like, comentar, compartir Hacer todas esas cosas que ustedes ya saben Vamos ahí Vamos a ver Hemos rentado unas cabas Está fresco para venir a chillar aquí De buena vista al mar Informes, informes Y hemos comido No hemos bebido todavía Ahorita nos vamos a ir a meter A bañar en el mar A surfear en las olas Música Música Confirma 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 El suco más al río Aquí te tatuaste, aquí te azucos Caralito Apétate El bosque del suco Yo soy bien preparado Y vos que tienes de tatuajes ahí Aquí pura lanza Pura lanza Pura lanza El sol está abrazador hermano Se va despejando la vaina Verga Conchando Esa belleza del guerrero No es la madre No es la madre No es la madre Bueno Lo de la madre El cariño No es la madre Muchas gracias Música ¡Al azuco!